En horas de la tarde del domingo, un hecho de sangre se registró en el sector de Santa Clara. Se presume que el asesinato del joven Edison Omar Sánchez Rincón, de 17 años y edad, de nacionalidad venezolana, se registró en medio de un forcejeo cuando delincuentes con arma blanca en mano quisieron despojarlo de sus pertenencias. Sánchez Rincón, quien se encontraba en compañía de su novia y un amigo, fue llevado de manera inmediata al hospital regional, pero a pesar de los esfuerzos médicos, no resistió a la gravedad de las heridas. Familiares manifiestan que el joven hacía tres días había llegado a Ocaña. El día de ayer desafortunadamente se presentó un delito de sangre donde un joven, un menor de edad de 17 años, es abordado por otro, donde este pues intimida con arma blanca, lo amenaza para que sea entregado a sus elementos, este inmediatamente reacciona haciéndole reclamo y pues se presenta a la reña donde resulta herido con arma blanca, es conducido por la gravedad de sus heridas hacia el hospital donde desafortunadamente fallece la persona. Minutos después, en un trabajo conjunto entre la Policía Nacional y la comunidad, se logró la aprehensión del presunto responsable de este hecho. Se trata de un menor de 14 años. Gracias al trabajo mancomunado que se viene haciendo con el binomio ciudadanía-policía, en este momento pudimos lograr la aprehensión de ese menor de edad y ponerlo ante la autoridad competente, para poder nosotros inmediatamente hacer la esclarección del hecho y con la autoridad, en este caso la Fiscalía, poder lograr la formalización del caso. Es su menor de edad, desafortunadamente de 14 años, en nacionalidad colombiana. El menor aprehendido fue dejado a disposición de la autoridad competente para el respectivo proceso de judicialización.